Para dos Soy un amigo para dos Oye, oye, oye 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 Y me alegra todo, pero sí es igual Yo me metí también a mis amigos Pero en ese que hay nada No puedo escuchar Pero en ese que yo Yo me pongo en el mundo Pero no me olvides que yo Yo me vivo para hoy Yo me vivo para hoy Hoy, 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 hoy Hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Yo me vivo para hoy Yo me vivo para hoy Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Hoy ¡Suscríbete al canal!